Amigos, estoy que arrancarlo con altura de miras, con altura. Hace anoche de travesura, con altura, vivo rápido y no tengo cura, con altura, iré jodón para esa cultura, con altura. Pongo rosas sobre el Panamera, pongo palmas sobre el agua en Tanamera, llevo a Camarón en la guantera, la hago pa' mi gente y la hago a mi manera. Flores azules y quilates, y si es mentira que no es mate, flores azules y quilates, y si es mentira que no es mate, con altura. Con altura, esto es pa' que quede lo que yo hago dura, con altura, demasiadas noches de travesura, con altura, vivo rápido y no tengo cura, con altura, iré jodón para esa cultura, con altura, esto es pa' que quede lo que yo hago dura, con altura, demasiadas noches de travesura, con altura, vivo rápido y no tengo cura, con altura, iré jodón para la sepultura, con altura. Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y con el asiento A tu beba ya la vi por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú no sé si le tuve que comprar un trago Porque la tenías con sed Desde acá qué rico se ve No sé de qué hay pero rompe el bajo otra vez Mira Gloria, azul, le y quílate Y se me tira que me mate Gloria, azul, le y quílate Y se me tira que me mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Siempre dura, dura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura De Rosalía Porque ya te dura Gracias.